El gobierno de Francisco Bayangarita sigue mejorando la calidad de vida de niños y adultos en todo el departamento del Cesar. En esta oportunidad llegó hasta el municipio de Río de Oro, al sur del Cesar, con la entrega de ayudas técnicas a esta población. El gobierno de Francisco Bayangarita sigue cerrando brechas sociales. En Río de Oro entregó 145 lentes a igual número de adultos mayores. Yo veía así, ya no distinguía a la gente así, ya de cerquita. Bueno, ahora sí. Y ahora sí, ve la cara así, de allá va que ya la distingo allá. Los abuelitos también recibieron sillas de ruedas, bastones, muletas, uniformes y kit de invidente. Agradecerle a la doctora Egna Viña por su cariño y el amor y la cercanía que tiene con nuestro municipio de Río de Oro. Bienvenido siempre. En el evento, realizado en el marco de la ruta turística en este municipio, también se entregaron coches neurológicos a niños del municipio, uniformes a jóvenes integrantes del programa Golombiao, 200 cartillas para la primera infancia y 150 kits escolares. Todo esto bajo el objetivo del gobernador Valle y la primera dama del departamento, Edna María Viña, de seguir fortaleciendo el tejido social. ¡Gracias! ¡Gracias!